Hola a todos y me que estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y bueno pues el capítulo de hoy va a ser cortito, vamos a dedicarnos a ver un poco de información futura que han puesto en el foro, básicamente sobre la versión 9.0.5 que saldrá pronto y algunos cambios que van a hacer en el tema de Live Duels que ahora mismo los duelos en vivos tenemos dos tipos, digamos el modo clásico que lo tenemos de lunes a viernes, que bueno el propio viernes me parece que ya termina y luego tenemos el Gran Duel que se abre los fines de semana donde bueno hay mejores premios, es más difícil porque es más largo, son 9 victorias en lugar de 6 y bueno pues va a haber cambios con respecto a todo esto, así que ya digo eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer en este vídeo así que toda la información la he sacado del foro, es oficial, la podéis ver si entráis al foro y vamos con la primera noticia que esto es sobre el tema de Live Duels vamos del tirón aquí con esto, aunque luego ya digo hay más información sobre todo lo que viene en la próxima versión entonces sobre el tema Live Duels, lo primero que nos pone aquí es que los duelos clásicos se van a tomar un descanso de verano a partir del viernes 2 de agosto no habrá Classic Duels disponibles ¿es esto una mala noticia? pues hombre, en parte a mí me ha dado un poco de pena cuando he visto esto pero por otra parte es para dar una buena noticia yo creo porque creo que van a mejorar el tema de los duelos que como ya comenté también últimamente no me terminaban de convencer mucho como iban y igual esto lo arregla, aunque yo todavía después de leer esto he tenido una duda que ahora comentaré entonces lo que significa esto es que los Grand Duels, porque ojo, quitan los clásicos quitan los que te dan a diario tokens para entrar los Grand Duels que son los de fines de semana parece ser que van a estar todo el tiempo van a coger los Classic Duels, los quitan y en su lugar ponen Grand Duels pues todo el rato así que a partir del viernes empezará el siguiente Grand Duel y se quedará ahí a mí lo que me entra ahora la duda es los tickets que estábamos ganando de las misiones diarias para los Classic Duels la verdad que son, para los Grand Duels ahora directamente no se gana tickets, ¿cómo va el tema? entonces eso es lo que un poco a mí me entra la duda y veremos qué tal lo han hecho lo que sí que es verdad es que han bajado el precio de entrada ahora mismo entraron un Grand Duel, cuesta 25 gemas y lo bajarán a 20 cuando hagan este cambio a partir del viernes, supongo, a no ser que ya aquí lo quieran hacer a partir del lunes el tema del precio, no lo sé y luego esto sí que me ha gustado un poco más y es que van a reducir la aleatoriedad de la selección de equipos ahora mismo tenemos 82 monstruos en una pool y te tocan pues 9 aleatorios yo la verdad que muy contento no estaba con la pool porque me veo cada 2x3 contra enemigos bastante fuerte y a mí no es que me tocase monstruos muy muy fuerte y aparte ya no es cuestión de que a mí me toque o no me toque fuerte o al enemigo sí, es que no creo que deba de haber enfrentamiento en el que no puedes hacer absolutamente nada más que salirte del combate que es lo que pasaba muchas veces entonces esto que van a hacer yo creo que puede llegar a ayudar porque ponen 44 monstruos disponibles es verdad que se repetirán muchas veces los equipos pero es que al fin y al cabo con los 82 monstruos que había se repetían igualmente te encontrabas Mephisto, Wirlad y monstruos OP cada 2x3 y luego pues equipos de repente un poco más distintos de gente que le ha tocado solamente monstruos malos entonces realmente si ponen 44 pues todo el mundo seguramente tenga más probabilidades de conseguir esos monstruos que todos quieren en su equipo y a lo mejor ya digo se balancea todo un poco más pero veremos yo normalmente testeaba el tema del balance en los duelos clásicos y luego el gran duel, perdón, decidía si jugar o no dependiendo de cómo me ha ido en los clásicos como van a quitar los clásicos pues de nuevo me entra la duda de si con las misiones diarias podré probar el balance antes de pagar porque hombre 20 gemas no es mucho mucho viendo el precio pero hombre si voy a perder a la primera porque veo que sigue siendo aleatorio pues me gustaría, ya digo, testear un poquito el tema antes aunque no me extrañaría que regalase en token o algo a lo mejor por el tema del cambio ojalá que sí se portaron bastante bien cuando salieron los live duels regalando entradas así que ya digo yo espero que esta vez alguna que otra también regalen para probar los nuevos balances y por último esto sí que es una noticia bastante buena en el cuarto punto nos dicen que las recompensas van a cambiar y bueno a partir de la versión 9.0.5 podremos elegir si queremos almas de nemesis o almas de élite ahora mismo es aleatorio ahora mismo tú ganas un duel y te toca de uno de los tipos aleatorios a mucha gente no le gustaba esto a mí me da un poco igual pero hombre si me dan a elegir pues siempre mejor sobre todo porque a mí las almas de nemesis son quizás las que menos me sirven sé que me falta Chiron y seguramente hombre en algún momento me la consiga pero me hace más ilusión ahora mismo almas élite para subir a Wirlat o para conseguir monstruos en un futuro que salgan OP que nemesis que realmente nemesis no van a salir más ya tengo los que están realmente rotos y quizás me falta Chiron pero teniendo Chiron pues ya no es la gran cosa igual que yo pues hay mucha gente que ya tiene los nemesis que necesita así que yo si eres nivel bajo te recomiendo que posiblemente te consigas un par de nemesis que son importantes a lo mejor un Samael que sigue siendo muy útil por el tema de resucitar de turnos estas tal y cual y luego tira del tirón a por los élites o lo que más te guste pero por lo menos vas a tener la elección por lo cual yo creo que mola y el último punto esto sí que me gusta bastante pone More Time Challenge que significa más retos temporales lo que quiere decir que a lo mejor igual que pusieron hace poco pues un reto de duels en el que si ganaba ciertos puntos te daban entradas pues a lo mejor ponen algo parecido no sé si tendrá ranking que es lo que a mí me gustaría ver me gustaría que pusieran un ranking en el que pues hombre según la racha que lleves o según las victorias pues te den mejores o peores recompensas yo creo que así también me incitaría un poquito más a pagar gemas y entrar eso y por supuesto que esté balanceado si veo que al final esto va a ser aleatorio pues a lo mejor no entra pero un ranking y un modo balanceado yo me pongo ahí a viciarme y pago sin problemas 20 gemas por cada entrada además me lo hago en directo si hace falta pero bueno esas son las cosillas que de momento nos dicen sobre los duels yo creo que pinta bien por lo menos se ve que SocialPoint se preocupa por el modo este que han sacado que no lo han metido y lo han dejado ahí tirado y ya está sino que están retocándolo intentando mejorarlo y eso pues me gusta y me da esperanza de que al final el modo termine siendo pues muy muy bueno y luego el siguiente punto que vamos a ver tenemos otra imagen también del foro oficial de Monster Legends donde nos hablan un poco en general de que es lo que trae la siguiente versión básicamente trae cosas de avatares de live duels y arreglos os recuerdo que bueno en la App Store seguramente tarde más tiempo en salir esta versión porque siempre tarda en la Play Store la tendréis antes de hecho capaz de que lo tengáis ya hoy o mañana y tardemos bastante más en tenerlo para iOS o sea iPhone y iPad pero que esto es así siempre con Apple pero bueno live duels realmente aparte de lo que ya he mencionado nos ponen también ahí que vamos a tener nuevos gráficos o algo visual nuevo en la pantalla de resultados no tengo ni idea de que será pero imagino que te pondrá información de lo que has hecho a lo mejor no sé es que no tengo ni idea que es lo que pueden poner yo la verdad que no he visto que le falte nada a la pantalla final simplemente bueno has perdido tu casa y toma la recompensa pero bueno todo lo que añadan oye si es información nueva o lo han mejorado pues bienvenido es luego sobre el tema de avatares van a meter nombres y descripciones que yo esto imagino que será por ejemplo el icono de Helguddin que dieron hace poco pues será algo del tipo Helguddin 2020 perdón estamos en 2019 Helguddin 2019 ya no sé ni en qué año vivo y descripción este icono se pudo conseguir en el gran duel de temporada tal de no sé cuántos será imagino algo así porque realmente ahora mismo no tenemos no tenemos muchos iconos si nos vamos aquí a la pestaña de iconos pues hombre yo me acuerdo ahora mismo perfectamente de dónde son todos pero yo creo que estaban bastante bien eso que van a meter porque si yo me vengo aquí al tiburón alguno a lo mejor que todavía no ha visto este icono nunca lo ve y dice hostia pero de dónde ha sacado ahí mismo este tiburón y estaría bien que ponga nombre pues Classic Duel primera semana tal y cual o aquí Elvira Grand Duel primera semana cosas así yo creo que eso pues ayuda incluso sobre todo para estos de aquí porque estos los repartieron el primer día en plan por hacer logros y realmente no me llegué a mirar ni que logros eran por lo cual tengo aquí iconos que no sé ni de dónde los he sacado porque cuando inicié sesión ya los tenía así que buen tema el tema de este de que pongan nombres y descripciones aparte de eso dicen también que en la pantalla principal o bueno en la isla principal también se van a ver los avatares que imagino que eso será pues bueno aquí en la isla hay un hueco aquí donde pone nivel 150 que podrían ponerlo perfectamente a lo mejor mueven el nivel de este para un sitio diferente ya digo harán algún cambio porque hombre la verdad mucho espacio aquí no hay a no ser que sea en plan en la isla así de background para que cuando alguien te visite pueda ver el icono no tengo ni idea pero bueno siempre también es bienvenido cualquier tema de añadir sitios donde se vea el icono porque ya que algunos son de pago o son bastante chulos y los consigues en Grand Duel pues que bueno que puedas fardar en muchos sitios diferentes ya lo metieron dentro de la batalla dentro de las guerras me parece que también salen o sea aquí sale también el icono lo que pasa que me lo está tapando el cabezón de Ignatius y el de Furgent pero bueno por lo menos van poniendo el avatar en más sitios diferentes y ya digo yo entiendo que Main Island se refiere a esto a la pantalla principal del juego a no ser que me esté equivocando y bueno se refiere a otra cosa luego otro tema también nos dice por aquí que va a haber una reducción de precio ahora mismo los iconos se pueden conseguir pues también comprándolos en una tienda que bueno la tienda también está un poco oculta la verdad hay que irse a los ajustes luego tienes que irte a tu perfil luego tienes que irte por aquí no sé si tampoco hay otro acceso directo la verdad tampoco me comí mucho ir a la tienda bueno claro también está en la tienda en una de las pestañas también se puede entrar yo siempre entro por ahí pero bueno también se puede entrar en tienda creo que tiene que darle a Pax y ahora aquí hombre la verdad tampoco es que hubiera un sitio tampoco quiero un acceso directo porque ya hay bastantes accesos directos hay en la isla principal de cosillas ahí a la derecha y otro icono para entrar aquí como que no pero bueno realmente es que tendrían esta pantalla tío tendrían que cambiarla porque es más vieja que todo y esto aquí hay demasiadas pestañas y bueno pues eso aquí hay una tienda donde se compran avatares a un precio bastante caro creo yo 400 gemas por los iconos de los warmasters y luego los generales y las mascotas y todas estas cosas de las team wars pues cuestan 200 pues bueno van a bajar el precio por fin de 400 gemas a 140 que bueno es un precio que todavía me parece caro pero bueno y de 265 que también me parece caro es que en verdad yo no creo que pague gemas por un icono a lo mejor si mira si me ponen el icono de migbo pues mira a lo mejor me da una picada y lo compro por 65 gemas 140 no creo es que realmente si fuera un icono súper especial dibujado pues mira te lo compro pero es que es el icono realmente de esto es lo que hay en el monstruo cuando entras aquí es exactamente el mismo dibujo entonces bueno yo creo que esto solo me lo compraría es esto de aquí solo que con un fondo más guapo yo eso me lo compraría si resulta que ese monstruo pues me gusta mucho pero es que tampoco han metido a todos han metido ya digo guardmaster guardaespaldas generales y todo esto así que bueno igualmente es una ventaja más barato si alguien estaba ahí dudando si comprarlo o no desde luego ya pues se le iría la duda con el tema de la bajada de precio y igualmente pues espero que en un futuro salgan packs y cosas así que realmente prefiero si me lo ponen muy barato y a dinero real que a gemas porque al fin y al cabo no me importa a veces pagar dinero real por algo que simplemente es customizable que es personalizable y ya está sé que no me siento mal porque no digo oh a pay to win no no es pay to win porque realmente no te da ningún ultrapoder el icono y si me ponen un icono de mi hijo a un euro pues yo posiblemente pagaría un euro porque digo oh va por lo menos un euro y sé que no estoy pagando gemas que he farmeado que me dan pena gastarla porque digo me podría comprar un monstruo con esas gemas o un elite o células de no sé qué competitivas y no me lo quiero gastar en un icono pero un euro sé que parece raro pero bueno a mí me resulta así me resultaría más cómodo pagar un euro por un de estos que 25, 30, 40 gemas y bueno pues dicho esto realmente poco más que comentar hay un par de arreglos más que nos ponen por aquí y es que bueno había un error con el tema de ataques de categoría 4 que salían visualmente mal y en fin un rollo que ya comenté en los directos uno de los directos anteriores eso lo arreglan para esa versión y luego un par de textos en el tema de la avatar screen que es la pantalla de avatares que estaban un poco fuera de lugar o sea eran desencajados o lo que sea así que bueno no son cosas muy importantes en cuanto a arreglos y pues eso es todo para el vídeo de hoy versión 905 y el tema de live duels si tenéis alguna duda sobre esto como siempre me lo podéis poner por los comentarios echar también aprovechar para usar todos los tickets de duelos clásicos que tengáis acumulados porque si esto lo van a quitar el viernes ya sabéis gastar los tickets o sea no los de gran duel porque esto va a estar pero no sé qué pasará con el tema de duelos clásicos de hecho me gustaría que SocialPoint comunicara qué es lo que va a ocurrir porque si después me dicen que esto se transforma en monedas de oro pues mira igual no me lo gasto ahora entonces yo voy a preguntar por Discord a ver si alguien me responde a ver si pueden dar información de qué tienen pensado hacer con el tema de las tokens que hay ahora y qué tienen pensado hacer con el tema de las misiones diarias pero yo realmente opino que habría que gastar los tickets antes de que hagan este cambio porque así sacas tickets para el gran duel así también pruebas los nuevos teniendo esa moneda y bueno pues creo que he hecho bien también en guardarme los que tenía aquí porque al final pues mira me voy a poder echar por lo menos tres gran duel cuando ganan el cambio y imagino que bueno ya haré un directo y jugaremos y todo eso al tema del nuevo gran duel que realmente es cambio de balance y ya por último recordar que mañana termina el laberinto que hay ahora mismo activo invasión sintética así que gastar las fichas antes de que termine el tiempo os recuerdo que una hora antes de que termine el evento habrá seguramente un descuento del 20% que es a lo que me espero yo para gastar las fichas y después una hora después de que el evento termine saldrá la siguiente carrera de equipos así que si queréis ir ya preparándoos haciendo a lo mejor pandacotes y cosas así para luego subir de rango rápido alimentar rápido y cosas así pues yo creo que os puede ser útil para el equipo pues le digo mañana es cuando empieza la siguiente carrera dicho esto poco más que comentar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!